Otra cifra también demasiado exagerada, ya que la mitad de los niños que residen en el denominado Corredor Seco presentan un cuadro de desnutrición severa, situación que es vista con preocupación por representantes de Save the Children Guatemala. Save the Children Guatemala dio a conocer cifras de un monitoreo realizado en el departamento de Chiquimula, en el cual forma parte de la franja conocida como el Corredor Seco. Cándida Rabanales, directora de la citada organización, dijo que es preocupante que la mitad de los niños menores de 5 años presentan altos índices de desnutrición en el país. Vemos que son muchos niños y niñas, cuantificarlos realmente en desnutrición crónica, usted sabe, verá la situación que vivimos en el país, verá, entonces prácticamente la mitad de la población de niños menores de 5 años están en nutrición. Entonces, ¿qué significa el Corredor Seco? Es muchísimo más intenso, ¿verdad? Rabanales dijo que durante el recorrido efectuado se han percatado que las familias de esta región únicamente requieren de una oportunidad de desarrollo para contener la desnutrición. Lo que hemos visto es que de ver a las familias lo que necesitan solamente es una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, se están trabajando ellos en huertos familiares, se están trabajando en apoyo a abrir los caminos, ¿verdad? Que hay en las comunidades que también ya están, prácticamente no hay, ¿verdad? Y ellos van abriendo brecha ahí prácticamente, pero eso es parte del trabajo que hacen. En cuanto a los huertos escolares, también hemos venido trabajando esto, pero los huertos familiares es interesante porque la idea es rescatar precisamente aquellos alimentos que son del lugar, ¿verdad? Y que en este caso son muchísimo más nutritivos, ¿verdad? Estamos hablando en este caso del chipilín, estamos hablando de incluso hierba mora, estamos hablando de diferentes alimentos de esta naturaleza que ellos pueden usar. Lo que estamos viendo con el modelo es que obviamente tendría que ser a una escala muchísimo mayor, ¿verdad? Tendría que ser y lo que sinceramente el llamado sería a que las autoridades o las nuevas autoridades, ¿verdad? Se trabaje el abordaje en el corredor seco de una manera más focalizada y de una manera integral. Es decir, que tienen que involucrarse todos los ministerios, secretarías, ¿verdad? Para poder rescatarlos, porque es un rescate lo que se necesita.